Fueron más de 30 años que esperaron los habitantes de Yarukí para que un alcalde los escuche y haga realidad una obra tan anhelada. Bueno, hay algo extraordinario que se dolieron de este lugar porque esto era empedrado, tenía unos baches bastante grandes, prácticamente era un dolor de cabeza. Quedó listo el primer tramo de intervención de la calle Luis Payares, que beneficia a más de 6.000 habitantes de los barrios Chauti Estancia, Otón de Vélez, San Vicente, entre otros. Las malas condiciones de la vía y los peligros de movilizarse en ella ya es cosa del pasado. Las frutas y verduras que se producen en los sectores de San Vicente y Otón de Vélez en la parroquia de Yarukí ahora llegarán en buen estado a su destino, gracias a los trabajos de rehabilitación vial. Se han beneficiado todo el mundo en este sector, por el hecho mismo de que la carretera está bien. Sería bueno que nos unamos especialmente para cuidar el beneficio que es para nosotros. Además de pavimentar esta importante vía, se realizó el mejoramiento de cinco calles transversales que suman dos kilómetros. Instalamos sumideros, intervenimos en pozos de alcantarilla y reparamos bordillos existentes en la vía. El proyecto es amigable con el medio ambiente. En esta vía intervenimos en las áreas verdes y plantamos árboles nativos de la zona, como son los árboles de arupos, de flor rosada y cucardas. Para resguardar la seguridad de los usuarios, se implementaron 2.830 metros cuadrados de señalización vial. Se colocaron ocho señales verticales, seis líneas de pare y dos cruces. Cumplimos con un proyecto vial más para nuestra ruralidad. Y seguiremos con más obras. Por un Quito grande otra vez.